Bienvenidos al Portal de Empleo de la Universidad Católica de Manizales UCM. Ingresa a nuestra página web www.ucm.edu.co. En la parte superior encontrarás el enlace La UCM. Allí se desplegará la opción Egresados, Portal de Empleo. Da clic sobre este último. Cuando ingreses al costado derecho encontrarás la opción Empresa, registra tu oferta laboral aquí. Da clic para continuar. Ahora diligencia todos los campos que el portal te solicite. Verifica el contenido que has diligenciado y luego da clic en la opción Guardar y Continuar hasta que finalices. Recuerda que como empresa tu oferta laboral será evaluada y corroborada. Y por medio de e-mail te contactarán para comunicarte si la universidad la aprobó. En nuestro portal tendrás una clave para acceder a tus notificaciones, con un usuario y una contraseña. Allí puedes consultar únicamente los postulados a tu oferta laboral. ¡Suscríbete al canal!